¿Qué tal? A Javier Aguirre les gustan las formas, pero hoy el técnico da la sensación de ser el orfebre de un equipo ratonero, un equipo temeroso y hasta limitado. Esto también supone ser una forma de jugar si se quiere, pero quizás esté un poco alejado de lo que reclama o exige esa vena competitiva histórica de Arrayados. En pocas palabras, el equipo de Aguirre no es el que quizás esperaba el grueso de los hinchas del equipo a estas alturas. No solo desde lo futbolístico, sino también desde lo estético, porque es un cuadro sin luces, un cuadro monótono, gris y hasta de corto alcance. Cualquier equipo que no tenga como eje medular una propuesta ofensiva definida, bueno, no puede tener grandes aspiraciones futbolísticas. Frente a Cholos, Arrayados metió un gol a lo Mohamed. Descolgada, movimientos sincronizados, velocidad de traslado y definición de mesa. O sea, la fórmula del éxito de la gestión anterior. Este estilo, por características, es el ADN de este equipo, de estos jugadores que no encaja con el modelo de Aguirre. Por eso Arrayados está como está y juega como juega, forzado y sin libertades. Posterior al partido frente a Cholos, Javier Aguirre en rueda de prensa dijo que el quitar a un delantero no lo hace más defensivo a un equipo. El detalle es que Aguirre quitó a su único delantero que mantenía vivo el ataque de Arrayados, es decir, a Abilés resultado y puso a Janssen y a Lovas que no traían ritmo. O sea, que también en los cambios no parece que haya muchos avances.